Aquí está la canción que yo quería, que soñaba siempre por componer, con mucho amor para la tierra mía, mi villa nueva que me vio nacer. Egidio Cuadrado, el icónico acordeonero de Carlos Vives, falleció en una unidad de cuidados intensivos de Bogotá debido a complicaciones respiratorias y un grave cuadro de neumonía. O triunfamos o fracasamos. Me acuerdo que usted me dio esa vaina. Lo que vino después fue simplemente surreal.